... Pensó que a esta hora el Fiscal General de la República de Atar en Williard, Sanz se pronuncia, lo escuchamos. Que ha comenzado, o que comenzamos nosotros ubicando los contratos de sobreprecio en la faja petrolífera de Lorinoco. Luego, en el sabotaje de la producción en Petrozamora Posteriormente, en el desmantelamiento y uso de cereales de vehículos Desincorporados a la División Carabobo de PDVSA Monagas Posteriormente, sobreprecio en compras internacionales en Baribén Y por supuesto también, la reapertura de investigación Por caso de legitimación de capitales por parte de funcionarios de PDVSA Si sumamos estas cinco tramas de corrupción ocurridas dentro de nuestra industria Podemos decir con propiedad que el Ministerio Público Con el apoyo invalorable de la Dirección de Contrainteligencia Militar de IGESIN Y al apoyo igualmente incondicional del ciudadano Presidente de la República Nicolás Maduro Moro Hemos ido de forma sistemática Desmantelando una mafia Que a la peor manera de la delincuencia organizada Se ha inquistado, lamentablemente, en nuestra industria petrolera Para causar graves daños patrimoniales a la Nación Pero que, a diferencia del pasado Bajo nuestra titularidad, no habrá impunidad Y en este sentido, quiero informar que Entre los días viernes, sábado y domingo El Ministerio Público se desplegó en cinco estados del país Oriente, Anzuategui, Monaga Caracas, Falcón Para lograr, en primer lugar Concretar la detención Dentro de una trama sumamente delicada y peligrosa En exploración y producción Oriente PDVSA Allí descubrimos que se hicieron labores de maquillaje En las cifras de producción Para mostrar una falsa eficiencia Y unos falsos niveles de comercialización Esta alteración intencional de cifras De producción de crudo Se dio nada más y nada menos que a partir de hace tres años A partir del año 2014 Período en el cual se causó un daño patrimonial Sumamente considerable, que luego explicaré Que afectó a la industria, obviamente Y a la economía nacional ¿Cuál era el móvil aquí? La finalidad era modificar la cifra de producción Fiscalizada Obtener un pago por regalías Y de esta manera Aumentar el presupuesto asignado Ocasionando un desfalco A la caja financiera de PDVSA Lamentablemente En esta acción Hemos determinado De manera preliminar Responsabilidades de gerente Vinculado a producción y exploración En Oriente PDVSA Así como hemos dicho Que detectamos en el pasado Actuaciones de sobreprecio en contratos En la faja petrolífera de Lorinoco 41.000 contratos Por un monto de 35.000 millones de dólares En el estudio de apenas 60 contratos Hemos visto una desmedida Sobrevaloración de casi un 200% En esos contratos Con daños patrimoniales al país De centenares de millones de dólares Así como hemos visto Así como hemos visto El sabotaje de la producción De Petrozamora Como dije Igualmente a la devastación De vehículos De la flota de PDVSA En Oriente El sobreprecio De las compras internacionales En Baribén Y por supuesto La reapertura de investigación De legitimación de capitales Por parte de funcionarios De PDVSA Esto que estoy hoy revelando Es una de las circunstancias Más delicadas Que se suman a las anteriores Y revela para De una vez por todas Enfrentar A quienes Para desvalorizar Para siempre Buscarle una excusa A una lucha Tan dura Tan difícil Tan del día a día Sin descanso De lunes a lunes Que lleva a cabo El Ministerio Público En contra De la corrupción Particularmente En PDVSA Pero en todos los terrenos Que han querido Y no lo van a lograr Decir que esto se está haciendo Supuestamente Entre comillas Por luchas internas En PDVSA Quien lo dice Es cómplice Aquel bloguero Aquel escribidor Aquel articulista Que quiera No lo van a poder lograr Porque obviamente La verdad es esta Es una lucha Por la justicia Es una lucha Por lograr Adesentar Es la palabra Por lograr Sanear La industria petrolera Que es El principal Soporte económico Del país Entonces Yo me pregunto La lucha En pro de la justicia De la corrupción Tiene que ver Con luchas internas De que La investigación Que estamos haciendo Por ejemplo De Odebrecht De Panama Papers De El combate Al tráfico De drogas A los narcotraficantes A la corrupción En todos sus niveles Sea de cualquier ámbito Que lucha interna De que No Es la lucha Por la ética La moral Por sanear el país Y que durante décadas No se quiso emprender En este ministerio público Y que hoy Lo estamos haciendo Con resultado Y eso merece Creo Ha merecido el apoyo De toda Venezuela En tal sentido Sobre este tema Particular Sin descanso Hemos tenido Fiscales Del ministerio público Apoyados por Repito La dirección De contrainteligencia Militar Por los jueces De control De los estados Particularmente Monagas y Anzuate Y actuando Prácticamente Las 24 horas Durante estos Tres días Que mencioné Para lograr En este sentido Simple y llanamente No solamente Desmontar Esto que menciono Sino La detención Lograr la detención De Pavel Rodríguez Betelmi Director ejecutivo De exploración Y producción De oriente Se encuentra Imputado Ana Mirella Ortiz de Salazar Gerente general De coordinación Operacional De exploración Y producción Oriente Armando Rafael Serrano Mata Exgerente De la división Punta de Mata Actualmente Presidente De Petro Sinovenza Víctor Manuel Laucho Rengifo Gerente de coordinación Operacional División Punta de Mata Douglas José Figuera Jaramillo Gerente De coordinación Operacional División Furrial Armando José Lara Gerente Producción División Punta de Mata Luis Ramón Mendoza Guerra Exgerente Operativo División Punta de Mata Para el momento De la aprehensión Ocupaba cargo De viceministro De planificación Y desarrollo Integral De transporte Pero Dentro de los Hechos Investigados Él aparece En esta etapa Preliminar Involucrado Cuando fue Ex-subgerente Operativo De la división Punta de Mata Fran Manuel Ruiz Faría Analista De contabilidad Vicente Ramírez Cordero Ingeniero De proceso Jovan Mercedes Carraquel Díaz Analista De contabilización Están por ser Aprendidos Dos personas No voy a mencionar Que implicaría Finalmente La responsabilidad Al menos En todo esto Por Hasta este momento De diez personas Privadas de libertad Y dos Con órdenes De captura Ahora Veamos El daño Causado A la nación Por esta Acción Delictiva Estamos hablando Nada más Y nada menos Que Según las Investigaciones Que hemos hecho Por esto Que mencioné De este maquillaje De cifra Un daño Patrimonial De Mil Ciento Cincuenta y seis Millones Novecientas Mil Dólares Afecto De Barriles De crudo No producido Que es lo que Expliqué Inicialmente Pago de realidad Al estado Impuesto por un crudo Contabilizado Pero que no existe Alcanzó Un estimado De doscientos Sesenta y seis Millones de dólares Desfalco A la caja Financiera De PDVSA Al pagar Sin disponer Los recursos Por aproximadamente Veintiún Veintiún Millones de dólares Igualmente Por la asignación De recursos Para inversión Y contratación Por todo ello Nosotros Hemos Imputado Los delitos De incumplimiento Al régimen especial De zona de seguridad Peculado Doloso propio Y asociación Para delinquir Pero vean Al mismo tiempo Que estábamos Haciendo este operativo De largo alcance También Se actuó En la Tercera fase Del caso De la faja Petrolífera Lorinoco En tal sentido Fueron allanadas Diez empresas Vinculadas De manera directa Al desfalco De la faja Petrolífera Que son Servicios Y conductoras Aumanza Compañía Anónima Grupa Empresarial Atlántico Compañía Anónima OILCA Servicios Compañía Anónima RG Soluciones Compañía Anónima No tiene dirección registrada Es una empresa fantasma Tesco Corporation Una empresa que fue vendida Y cambiaba su nombre A Proct Petrol Compañía Anónima Arzuategui Producciones VIP 2014 No se encuentra También registrada Suministro y Equipo Yopoma Igualmente Al igual que la anterior No tiene dirección fiscal Una empresa fantasma Y Aparecían en la misma dirección Tres empresas Inversión Production Compañía Anónima Petrolífera Magnet Limited Compañía Anónima Y becas Soluciones Compañía Anónima Es decir Escuchamos Al fiscal general De la república Taren William Zapp Sobre